...no anestesia, y él simplemente levantaría el ojo y poner nada más que un ice pick justo en el cerebro, justo en el bosque orbital, y luego simplemente rompía la cosa de atrás y de atrás hasta que él estaba satisfecho de que hubiera causado suficiente disrupción de la tíxula de cerebro y luego lo tiró. Freeman viajó por el país en su lobotomóvil, mutilando al cerebro de sus pacientes en el escenario o a veces en el mismo vehículo. Cuando sus privilegios quirúrgicos le fueron revocados, después de haberle causado la muerte a su último paciente en la mesa de operaciones, Freeman ya había realizado, supervisado, más de 3.500 lobotomías en las cuales él mismo admitió que a más del 25% de sus víctimas las había dejado en un estado vegetativo. Pero aunque las curas milagrosas pronto fueron denunciadas como fraudes que dañaban el cerebro, los psiquiatras se mantenían un paso adelante, inventando nuevas formas de psicocirugía, presentándolas como avances médicos. I completely should have come at the toe, and that's what I heard in my head when he drilled something in my brain. North-west, actually, of the center home. Why did you have to do that? That was grievous, bodily harm done to my brain, and nobody has the right anyway to pray God.